Se la pasa solitario en la habitación Toda la madrugada rotonda su corazón Él vive en su propio mundo donde no hay dolor Abandonó sus sentimientos por una razón Se la pasa entre un cristal y botellas de alcohol Siempre con la esperanza que llegue algo mejor Ya perdió el miedo, subí de una canción Con el cor acelerado de tanta adicción Carga con muchas heridas, soy cansado en la vida Creo que ya perdió la vía, no sé dónde va Entre pases de cristales, ha pasado tempestades Muchas olas en sus mares, no sé dónde va a acabar Escucha que hoy te cuento una historia de dolor Que empezó con amor y el cora roto terminó Y el cora roto terminó Escucha y solo siente la canción Recuerda que para todo problema existe una solución Recuerda que para todo problema existe una solución Esta es la historia de alguien solitario Quería cumplir su sueño, él no podría lograrlo Tener una vida con ella y morir a su lado Ese era su anhelo antes de él dejarlo Pero todo cambió, en adicciones se perdió Él conociendo el licor, su vida al condenó El camino perdió y buscando la salida Él caminaba solo por una avenida Con un gallito él sentía que su vida nada valía Él encontró la muerte, él quería darle fin a la partida Ella se lo quería llevar Pero él le pudo comentar que a ella la amaba Y la quería olvidar En su mente él pensaba como la podía engañar Así que un trato hizo para ya no dejar Que su vida terminara Y al final de esa historia recuperarla Para sentirla cerca y acariciarla Y por las noches a ella por fin tomarla Esta es la historia, esta es la historia Esta es la historia que te voy a contar En mi memoria, en mi memoria En mi memoria, esto va a terminar